El día de hoy les presentamos a Julio Francisco Díaz Vásquez que nos va a hablar sobre la ecuación KACB, un modelo integral de la zona. Bueno, muchas gracias por aceptar mi charla. Ok, gracias. Bueno, este trabajo es mi trabajo de tesis de licenciatura. Lo estoy haciendo con Renato Iturragan Simat. Se escuchará muy sencilla el título, parecerá un poco, como decirlo, no tan complejo, pero vamos a ver que tiene muchísimas cosas dentro. De entrada, pues, vamos a ver una ecuación diferencial parcial, vamos a desarrollarla, vamos a encontrarla y por otro lado vamos a agarrar teoría de los sistemas dinámicos hamiltonianos y lagrangianos y le vamos a dar una estructura. Ok, eso es lo que es el trabajo. Y bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito acerca de la historia de cómo surgió la ecuación. Vamos a hablar de la mecánica de fluidos. Vamos a deducir la ecuación a través de la teoría de ondas largas y pues hablaremos finalmente de sistemas integrables. Entonces, pues, ¿cómo surgió esta ecuación? Pues resulta ser que en 1834 este señor, este ingeniero, John Russell, se encontraba a las orillas de un canal y vio que de pronto un bote que iba cargado por unos caballos se detuvo y avanzó un cúmulo, lo llamó un gran cúmulo solitario de agua. Y, ¿qué importancia trajo ese cúmulo? Bueno, pues, se imaginarán que algo extraño, ¿no? Tenía 10 metros de largo y 50 centímetros de alto. O sea, era una cosa enorme. Este, y además velocidad, pues, algo relevante tal vez, sí. Este, a 15 kilómetros por hora. Y algo sorprendente fue que se mantuvo con la misma altura por 3 kilómetros. Ok, entonces él, este, dijo, bueno, esto está muy raro, ¿verdad? Este, tenemos una ola que avanza 3 kilómetros, este, sin cambio aparente de su velocidad y de su altura y, pues, después, pues, empezó a disminuir. Eh, comenzó a hacer estudios en su laboratorio, este, y descubrió algo interesante. Que la ecuación, bueno, las ondas que observó, siguen esa, están gobernadas su velocidad con esa ecuación. Si C es la velocidad de la onda, se cumple que la gravedad multiplicada por, este, la profundidad del canal y la amplitud, este, es igual a la velocidad al cuadrado. Y esto fue algo sorprendente para él, pues, porque resulta ser que la velocidad no depende del tiempo, solo depende de la profundidad del canal y de la amplitud. Y, ¿qué pasó, pues, con esto? Bueno, este, tenemos aquí una imagen de acerca de, este, su trabajo en 1845, cómo grafica, este, las ondas y, este, los comunos solitarios. Y ahorita veremos, pues, qué, qué condiciones se necesitan para que esto suceda, ¿no? Porque se escucha muy misterioso. Bueno, este, para empezar, pues, las ondas viajeras son olas que, pues, como dice su nombre, pues, viajan, ¿no? En cada cierto intervalo de tiempo va avanzando sin cambiar su altura ni su, este, velocidad. Entonces, pues, esto es lo que observo. Entonces, si lo vamos cambiando aquí, pues, tenemos un ejemplo de cómo tenemos la ola viajera, ¿no? ¿Y qué otra condición se pide para estas olas? Bueno, pues, que sea en aguas someras. ¿Y qué significa esto? No significa que vamos a ver un charco de agua, no. Significa que la longitud de la onda tiene que ser mayor a la profundidad. Entonces, son olas largas. Pero, además de eso, la amplitud debe ser pequeña en comparación de la profundidad. Entonces, tenemos que lambda, pues, es mayor a H0 y H0 es mayor que A. Ahí Z igual a 0, pues, tenemos el agua en equilibrio. Entonces, ¿qué otra condición se necesita para que esto suceda? Bueno, le llaman la condición de que el canal sea angosto. No vamos a ver algo de 5 centímetros, bueno, no. Se refiere al canal angosto a que el movimiento de la ola no dependa del ancho del canal. Es decir, pues, como la grafiquita, ¿no? No sé si han ido a un parque acuático, han ido a la alberca de olas, que, pues, si no estuvieran los chamaquitos hasta el inicio, cuando crean la ola, pues, es una ola que no depende de su ancho y es una piscina larga. Entonces, eso de canal angosto es un poco engañoso. Se refiere a que el ancho no depende del movimiento. Y, bueno, pues, pues, claramente las represalias o la gente, pues, empezó a hablar, ¿no? Este, Airi dijo que eso era extraño y que eso no sucedía. ¿Por qué? Pues, porque su ecuación de su velocidad se obtiene de la ecuación de onda. Dice, no es gran cosa. Dice, y además, pues, yo creo que, pues, tus resultados son misteriosos, misteriosos, pues, porque se tenía la teoría que al avanzar el tiempo, la onda, este, pues, varias partes de su ola se movían más rápido y otras más lento. Es decir, la ola, al paso del tiempo, se rompía. Y esto no sucedía aquí. Entonces, le dijo, pues, checa tus cuentas. Ah, porque, bueno, sí, creo que si les comenté, pues, Russell era ingeniero. Entonces, lo que él hizo, pues, fue experimentar y mostrar sus resultados. Realmente, lo que le estaban pidiendo, pues, era una prueba matemática, ¿no? Y, este, bueno, este, Stokes dice, pues, puede que sí, puede que no. Y en Inglaterra se hizo toda una discusión en ese tiempo y no le creía. Pero resulta ser que hasta 1871, este, Busek da la teoría, que lo que le acabo de comentar, este, la teoría de ondas largas, ver las profundidades, las longitudes, las amplitudes, y a través de un proceso de muchas ecuaciones y cuentas raras, que las vamos a ver, bueno, rápidamente, este, pues, mostró que sí es cierto, que sí existen matemáticamente o le da una formalidad a la teoría. Y, bueno, este señor, este, Relly, pues, da una solución explícita. La solución, este, pues, es una cosa secante, cuadrada, hiperbólica de unas cositas. Que, bueno, al rato puede poner una gráfica de eso. Y, bueno, pues, llegamos a la ecuación, este, Cortex-Bribez. ¿Qué pasó aquí? Pues, aunque no lo crean, esta ecuación que se ve inofensiva, pues, es una ecuación parcial, diferencial, y vemos que es no lineal, ¿no? Por este término, U, U, X. Este, pues, aunque no lo crean, este es el modelo más sencillo que hay para, para modelar las ondas, este, solitarias. Y, es, este, muy bonito, porque el término que tiene el 6, se refiere a términos, este, pues, no lineales, y el otro término se refiere a términos dispersivos. Ahorita voy a ir más a hablar de eso. Este, la, la, redujeron en 1895. Y, este, como les comento, bueno, se fue el dedo, gobierna movimientos de ondas lineales y contiene esos términos. Ok. Ahora, pues, vamos a llegar a esa ecuación, ¿verdad? Esa es la parte 1 del trabajo. Llegar a esa ecuación y la parte 2 sería, pues, por sistemas dinámicos, por otro lado, encontrar la ecuación, ¿no? Y, bien, para estudiar a los fluidos, pues, vamos a tener nociones de la física. Y, bueno, yo no soy físico, entonces, este, pues, me disculparán si no soy tan riguroso con esto, pero también es para generar ideas. Este, vamos a tener la hipótesis de la cantidad de la materia. Eso, lo único que dice, pues, es que si tengo una materia, pues, no presenta huecos, ¿no? O sea, puedo definir, por ejemplo, un campo de velocidades, o puedo definir la presión, la densidad, y, pues, para todo el fluido se puede calcular, ¿no? O sea, no presenta huecos. Eso es lo único que dice. En la masa elemental, pues, en la física clásica, pues, partimos de una partícula. Aquí, pues, también, pero le vamos a llamar una partícula de fluido. Imagínense, pues, que tenemos a nuestra agua y nos fijamos en sus gotitas. Las gotitas van a ser nuestras partículas. Pero, pues, ¿qué tamaño van a ser las gotas? Pues, muy pequeñas. De tal manera que se cumpla que para cualquier, por ejemplo, si tenemos nuestra gotita, para cualquier, bueno, para cualquier parte de su superficie, pues, se cumplen, este, las mismas, este, valores de densidad y presión, por ejemplo. Eso se refiere a isotropía. Y, bueno, sí, vamos a considerar aguas pequeñas, pero no tanto. No vamos a considerar las propiedades, este, moleculares de las, de las, este, partículas. Y tampoco consideraremos, en este caso, pues, porque es una propiedad molecular, la tensión superficial. Entonces, vamos a hablar solamente de olas de gravedad. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Me encontré esta imagen, este, que, cuando estaba escribiendo esto y me pareció muy, muy real. Dice, ¿cómo resolver un problema de física? Pues, tómate primero tu papel, tu lápiz y tu goma, ¿no? Pues, escribe la segunda de Newton, empiezas a resolver ecuaciones, a sustituir y demás. Y, pues, después llora y frústate porque, pues, pues, eso no tiene nada que ver. Este, pues, no, no pasó aquí porque sí obtuvimos, este, lo que queríamos. Y, tenemos esto, ¿no? El fluido va a estar en el espacio R3. Denotamos UDXT como la, el campo de velocidad de la partícula X al tiempo T. Este, la densidad la ponemos con Rho. La presión con una P mayúscula. Y vamos a encontrar en el fluido un flujo, un volumen fijo y determinado que esté completamente, este, contenido en el fluido y que esté delimitado por una superficie X. Entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Bueno, antes de eso, pues, hay muchos tipos de fluidos y vamos a considerar, este, estas hipótesis que nos van a... Vamos a poder obtener de manera muy natural las ecuaciones de hidrodinámica. Fluido incompresible, pues, lo único que nos dice, pues, es que si tenemos un volumen y lo tratamos, pues, de aplastar, pues, no podemos aplastarlo. O sea, la materia, este, no se puede comprimir. Como vamos a considerar el agua, pues, en este caso, consideramos esta hipótesis y lo que nos está diciendo, pues, es que la densidad no va a variar con respecto al tiempo. Este fluido homogéneo, pues, significará que en cualquier parte del espacio, si, por ejemplo, calculamos la densidad, pues, va a ser la misma en cualquier parte en la que estemos, en cualquier partícula, ¿no? Entonces, eso, pues, lo vamos a escribir así. Y, bueno, un resultado primero es que si tenemos un fluido homogéneo e incompresible, se cumple, este, esa ecuación. Más adelante, les diré que esa ecuación tiene un nombre que se llama derivada, este, derivada covariante. Y, bueno, bueno, el punto es que eso, este, para la densidad, pues, es cero. Y, finalmente, un fluido ideal, pues, lo único que quiere decir es que no vamos a considerar la viscosidad. Es decir, vamos a quitar el caso en que la ola se rompa. O sea, este, cuando tenemos un fluido, este, con viscosidad, lo que sucede es que las partículas que están en el fluido, pues, se mueven a distintas velocidades. Lo que queremos es que todas las partículas, cuando pasen por, en un espacio espacial, pues, tengan la misma velocidad. Entonces, es muy sencillo. Y, bueno, fluido y rotacional, pues, nos está diciendo matemáticamente que el rotacional es cero, pero, pues, físicamente nos quiere decir que cada partícula, este, sigue lo que viene siendo una línea laminar. Bueno, este, esta hipótesis es un poquito confusa, pues, lo único que queremos es que, pues, el movimiento de la ola sea, este, uniforme, sea suave, no sea turbulento, sea lo más limpio posible, por así decirlo. Bueno, este, pues, si tenemos, este, una, una, una parametrización, una curva en el espacio, este, pues, al tiempo te, este, pasa esto, y podemos calcular directamente sus derivadas, este, con respecto al tiempo, y obtenemos eso, ¿no? Bueno, eso es, teniendo el parámetro del tiempo, y, pues, esto, este, nos da, este, alas para definir, pues, lo que les digo, la derivada material, es un operador, este, que se define para campos escalares. Lo único que está diciendo es que está condicionado que los cambios con respecto a las variables tengan que ver con U, o sea, lo que viene aquí, ¿no? de X de T es U, lo único que está diciendo. Y, este, pues, rápido podemos calcular la aceleración, pues, con esa ecuación. Tenemos esto, lo que habíamos visto antes, y si calculamos, este, su derivada con respecto al tiempo de, de la velocidad, pues, rápidamente vemos que, este, tenemos, este, la derivada material. Este, aquí la derivada material se aplica a cada coordenada. O sea, lo hacemos así porque, realmente, lo que tenemos es un sistema de tres ecuaciones, ¿no? Si se fijan, tenemos vectores, no son, este, no son campos escalares. Y la notación así es más limpia y más entendible a poner todas las ecuaciones. Ajá, cada, este, cada entrada tiene esa forma. Por ejemplo, para la primera, la parcial de U, chiquita, con respecto al tiempo, más el gradiente, por ahí, ¿sí? Bueno, ya tenemos la aceleración. Queremos calcular, bueno, queremos usar, este, la, la segunda de Newton, y vamos a ver cómo son las fuerzas. Consideramos dos tipos de fuerzas. La fuerza volumétrica viene dada por el peso de la partícula, y la fuerza superficial viene dada, pues, por la presión, y por la tensión superficial, pero, pues, en este caso solo tenemos la tensión. Y, entonces, para la primera, pues, tenemos la constante gravitacional, por la unidad de masa, y, pues, para la segunda tenemos rho. Este, digo, p. La presión, este, es, bueno, ahí lo dice, este, es la componente, bueno, este, la presión es un campo escalar, entonces, la presión es masa sobre superficie, y, para calcular, este, la, la integral con respecto a la superficie, pues, tenemos que obtener, este, la componente normal con n, un campo, un vector unitario normal a la superficie. Y, entonces, tenemos esto. De aquí, pues, aplicamos, este, el teorema de, este, de Gauss, al segundo término, este, con respecto al gradiente, e igualamos, pues, a la masa por la aceleración, ya tenemos, según la ley de Newton, ¿no? La parte de la derecha, la pasamos por la izquierda, restando, y obtenemos eso. Pero, esto es válido para cualquier volumen fijo y determinado. Es decir, para cualquier volumen, el que sea, eso se cumple, entonces, pues, el integrando debe de ser cero. Y, eso se conoce como la ecuación de movimiento de Oller. Este, pues, lo que hicimos fue simplemente pasar rho de F a la izquierda, dividimos todo entre rho, y obtenemos esa ecuación. Ahora, pues, tenemos la ecuación de continuidad, como les digo, bueno, la densidad es, este, masa sobre volumen, entonces, la masa es la integral sobre el volumen de la densidad. Entonces, el cambio de la masa, pues, es eso. Y, entonces, este, bueno, este, un comentario ahí, este, el integrando, pues, no depende del tiempo, entonces, se puede meter la derivada para la densidad. Y, este, por otro lado, otra manera de calcular el cambio o la variación de la masa al tiempo t, pues, es viendo qué tanto flujo fluye a través de S. Y, eso se calcula así. Entonces, pues, por la anterior y esta ecuación, las igualdamos, hacemos la igualdad, aplicamos el teorema de Gauss, y obtenemos, pues, esta ecuación. Esto se conoce, este, bueno, y asumiendo la hipótesis de continuidad, de que solamente el cambio de la masa, este, se da por el cambio del flujo que aparece en el volumen. Y, pues, bueno, este, igual lo mismo, el integrando tiene que ser cero, y aquí, si hacemos un poquito de álgebra, pues, obtenemos esta. Entonces, vamos a suponer, pues, el flujo homogéneo, incomprensible, y, pues, ya tenemos nuestra ecuación de continuidad. Y ahora, pues, estas dos ecuaciones se conocen como el sistema de ecuaciones de Stokes. Y eso es lo que vamos a trabajar. Pero antes, pues, vamos a obtener otra ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli. Este, como vieron antes, cómo se definió, bueno, cómo es el campo de la gravedad, pues, ese campo se puede ver como el gradiente de omega. Y vamos a considerar esta identidad, este, sustituyendo en la ecuación, este, de Euler, y haciendo unos despejes, pues, obtenemos que todo está condicionado a la vorticidad del campo. Y, pues, suponemos que es irrotacional. Entonces, obtenemos eso. Este, la teoría de campos, este, gradientes, el tener un campo rotacional implica que aparece un campo gradiente. Entonces, pues, lo ponemos, lo sustituimos, y obtenemos esta ecuación. Ajá. Este, pues, podemos eliminar este F de T que nos molesta, este, obteniendo DT su primitiva y metiéndola en phi. Y ya obtenemos esa ecuación, que es más conocida, y, pues, que es la ecuación de Bernoulli. Entonces, ya tenemos nuestros tres sistemas, bueno, nuestras ecuaciones de la hidrodinámica. Y ahora nuestro sistema, este, vamos a considerar ese sistema. ¿Sí? Este, se ve en este, cambiamos la U por, este es su gradiente, y ahora obtenemos un naplaciano y tenemos la ecuación de Bernoulli. Ahora, si se fijan, la ola, o el fenómeno de la ola que actúa en el agua, pues, sucede en su frontera. Entonces, realmente, esas ecuaciones no nos dicen nada aún. Entonces, vamos a considerar las condiciones de frontera para estas ecuaciones. Bien. Pues, ¿qué habíamos visto en la diapositiva, la diapositiva, este, del contexto histórico? Pues, que tenemos un canal rectangular. Entonces, la profundidad va a ser, este, constante, H0 y denotamos X el largo, Y el ancho y la profundidad va a ser Z. Z igual a 0 es el agua en equilibrio. Z igual a menos H0 es la profundidad. Y nuestra, tenemos dos fronteras para el fluido, pues, lo que va a ser este, el fondo, que está por Z y va a ser la parte, este, de arriba que se llama superficie libre. Y R se denota, pues, pues, el sandwich, ¿no? Bueno, este, donde está el fluido, este, moviéndose en nuestro espacio. Entonces, consideramos una ola al tiempo T, supongamos que no se rompe, y obtenemos, este, una ecuación que nos dice la altura al tiempo T, este, para la ola. Y entonces, así podemos definir nuestra superficie libre, como, pues, los elementos de R3, de tal manera que cumplen con omega de X de T definido así, sea cero. Y nuestra región, pues, está comprendida entre el fondo y nuestra, este, altura. Y este es un dibujito por si no me entendieron, y es más comprensible, pues, tenemos el canal rectangular, tenemos Z a cero, este, como les dije, el agua en equilibrio, la ola, lo que vendría siendo el movimiento de la ola es la perturbación a nuestro, este, nuestra superficie libre, y tenemos, pues, nuestra gráficita. Bueno, ¿qué condiciones le vamos a pedir? La condición cinemática es, habla acerca de la velocidad y la condición dinámica sobre la presión. Bien, la velocidad, pues, la debemos de conocer, debemos de definir, pues, para, es la superficie y para, este, y para el fondo. Para la superficie, pues, tenemos que gamma era cero, entonces, su, su cambio con respecto al tiempo, que es su derivada material, pues, tiene que ser cero, ya obtenemos nuestra condición y para nuestra condición del fondo, este, tenemos que las partículas se mueven tangencialmente, eso significa que tomando, este, nuestro, nuestro, este vector normal, solamente nos queda la coordenada, este, W, que tiene que ser cero en el fondo. Y ya tenemos nuestras condiciones cinemáticas y la condición dinámica, dinámica, pues, ya que estamos en la parte superior del fluido, pues, la presión coincide con la presión atmosférica, regresando a nuestra ecuación, este, donde tenemos nuestro F de T y, pues, lo metemos también al integrando, pues, obtenemos esa ecuación, ¿no? ya no tenemos la presión, porque la presión es un valor constante, lo metemos, este, a phi y tenemos ese sistema y entonces, este es nuestro sistema para, este, el envolvimiento del canal donde tenemos las condiciones de frontera y, este, la región donde nos está moviendo. es un poco complejo, ¿verdad? Si se dan cuenta son cuatro ecuaciones diferenciales parciales y, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, no vamos a llorar, este, lo que vamos a hacer primero será entender el caso lineal, lo que queremos es estudiar el movimiento de ondas largas y, este, queremos meter parámetros que van a tender a cero para, este, pues, para descartar los términos no lineales. Entonces, esa parte la voy a decir súper rápida, nada más para que no se duerman y, y vean, este, qué se obtiene. Bueno, en el caso lineal tenemos, ah, bueno, de veras, este, vamos a descartar, se nos olvidó descartar el ancho del canal, entonces, nuestro sistema es este. Ya, bueno, un término menos, un término más. Ahora, el caso lineal pues, bueno, lo que estaba comentando, tenemos nuestra hipótesis estrellita, pues, que va a ser la de una ola larga, lo que habíamos dicho, ¿no? La longitud de la onda sea más grande que la profundidad del canal y este sea más grande que la amplitud. Entonces, viendo desde un punto de vista, realmente, este, el paso de una ola solo es una perturbación al agua en reposo. ¿Verdad? Bien, este es nuestro sistema lineal y, rápida, bueno, no tan rápidamente, pero, pues, el resultado que esperaríamos es la ecuación, este, de onda y ya vemos que de alguna manera obtenemos la forma lineal de la velocidad, ¿no? C cuadrada es igual a GH0. No tenemos el factor de la amplitud porque estamos cruzando perturbación en el agua, este, en equilibrio. Bien, este, entonces, para atacar al sistema lineal hacemos este, eh, damos fi mediante esta expresión, entonces obtenemos estas cositas y tenemos para Z esto, para X, este, es el elucidador armónico y, pues, instituimos, nos sale, bueno, pues nos falta obtener T, lo obtenemos despejando la tercera ecuación y obtenemos ese sistema. Pues sigue siendo muy complicado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora, pues, es dar algunos valores para las dos constantes, A, B, Y. Ajá, ese es para el caso de la elevación, este, y considerar esas, este, constantes nos va a definir las olas progresivas, el movimiento que gobierna el desplazamiento del, el cúmulo solitario de, de Rus. Entonces, considerando nuestras constantes de esta manera, pues obtenemos esta cosita que es un poco más sencilla, si se fijan, pues, tenemos, este, seno de, dos elementos, bueno, más bien, este, lo que diferencia a estos elementos es el signo menos y el signo más, el signo menos denota, pues, nuestra ola progresiva yendo de izquierda a derecha, y el símbolo más en nuestra, esta ecuación de la ola de derecha a izquierda, este, en realidad esto, pues, es una ola estacionaria, que quiere decir que tenemos puntos que se quedan estáticos, pero no queremos eso, entonces, pues, nada más consideramos la parte que tiene el signo negativo, y tenemos eso, entonces, ya, ya tenemos el sistema lineal, ya lo resolvimos, muy bonito, pero pues, no es lo que queremos, lo que queremos, pues, es calcular una magnitud para la velocidad, si, aunque no lo crean, todo esto es solo para eso, pero es muy interesante como se obtiene, como se obtiene, este, bueno, teniendo esto, pues, tenemos los elementos básicos para las olas, la longitud, la amplitud, la frecuencia, y el número de onda, entonces, pues, nuestra velocidad es distancia sobre tiempo, pero, pues, este, la frecuencia tiene su dimensión inverso al tiempo, y el número de onda inverso a la velocidad, entonces, obtenemos esa igualdad, omega se definió, este, pues, anteriormente, y tenemos eso, entonces, ya, ya tenemos una expresión para la velocidad, pero consideremos, este, el caso con, o la larga, ¿verdad? Entonces, cada vez que nuestra longitud es más grande, pues, como K tiene dimensiones inversas a lambda, pues, ese valor tiende a cero, si multiplicamos, pues, por H cero, el límite de cuando esto tiende a cero, pues, es uno, y nos queda eso, que era lo que queríamos, ¿verdad? Esa es la velocidad límite de ondas lineales, pues, es la teoría que queremos, ondas largas. Regresando al sistema anterior, pues, ya, podemos trabajar porque ya tenemos dimensiones, ya tenemos los valores de las magnitudes, y podemos, este, dimensionizar, entonces, tenemos las, este, magnitudes de longitud, magnitudes de velocidad, magnitudes de tiempo, y, pues, para nuestras coordenadas, tenemos, este, pues, dimensionalizamos, y, pues, sustituimos, ¿verdad? Bueno, este, la, la, este, la ola, tiene esa dimensionalización, pues, entre la amplitud, ¿verdad? Y, entonces, este, pasando, este, nuestros valores, obtenemos esas igualdades, sustituyendo, pues, obtenemos nuestra primera ecuación, la segunda, se queda, técnicamente igual, la tercera, es esta, y, la cuarta, pues, obtenemos esta, pero, aún hemos, adimensionalizado, pues, porque, nos falta conocer la magnitud de phi, ¿qué vamos a hacer para phi? Pues, utilizar el caso, el caso lineal, entonces, sustituimos, evaluamos en uno, y, hacemos lo mismo, tendemos a, a infinito, lambda, y, obtenemos nuestra, nuestra magnitud para phi, entonces, este, definiendo phi mayúscula, como, pues, el inverso, bueno, de esa dimensión, pues, ya, este es nuestro sistema dimensionalizado, y es el que vamos a trabajar, parecería que no hay, gran cambio, pero, lo que vamos a hacer, será, asignarle, bueno, más bien, aplicar una, este, expansión asintótica, con términos que van a tender a cero, pues, ¿cuáles? Pues, ya lo sabíamos, ¿verdad? Lambda, h cero, y ya. Bien, tenemos ahí, definimos, este, delta igual a este término al cuadrado, y epsilon igual, y, pues, sabemos que son menores que a uno, entonces, tenemos, este, nuestra sustitución, y, asignándole la expansión asintótica, a zeta, en el origen, este, pues, tenemos eso. Bueno, si sustituimos directamente en la segunda ecuación, pues, obtenemos que, bueno, la derivada, pues, nos va a tener solamente el término F1, y tiene que valer cero, entonces, F1 es cero. Bien, este, si ponemos la primera condición, obtenemos esta iteración, por así decirlo, esta manera de encontrar las Fs sub n, de aquí vemos que todos los términos impares, pues, no van a aparecer en la expansión asintótica, son los términos pares. Y, pues, los términos pares tenemos esa expresión, definimos F sub cero como F normal, y calculamos, ¿no? Esa será, este, nuestra phi, a trabajar. Pues, calculamos sus derivadas parciales, con respecto a Xi, Z y Tau. Y obtenemos eso, y sustituimos, pues, en las últimas dos ecuaciones, ¿verdad? Sustituimos en la última ecuación, a orden 1, bueno, si, a orden 1 tenemos, este, nuestra ecuación, y definimos, pues, una nueva variable, porque, vermos muchas Xi, pues, nos conflictúa, y para la penúltima ecuación, pues, tenemos esto, ajá, tenemos ese resultado, este, derivamos con respecto a Xi, y tenemos esas igualdades, no sé si lo vieron, pero, pues, son muy similares, ajá, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, no hemos utilizado nuestra hipótesis, que es una ola, este, de traslado, de progresiva, entonces, metemos nuestra variable, sustituimos, y, vemos que, debemos de proponer esa ecuación como solución, ajá, este, sustituimos, y obtenemos eso, ahora si ya se parecen más, ¿verdad? Bien, que, para que nuestro sistema sea, eh, compatible, pues, lo que tenemos que, sustituir es con A y B, de esta manera, y obtenemos, pues, nuestra ecuación KDB, ajá, este, entonces, ¿qué, qué significa para nosotros la ecuación KDB? Pues, que a orden 1, es la ecuación diferencial parcial, que modela, nuestras olas viajeras, ¿sí? Aún no se parece a la que les puse, ¿verdad? Pues, vamos a tener que, aplicar una transforma, bueno, este, este es el caso, este, dimensionalizado, si ponemos las dimensiones, obtenemos esto, y si hacemos esa sustitución, obtenemos esto, y, pues, con otro cambio de variable, obtenemos esto, que ya se va apareciendo, ¿verdad? Y con esto último, tenemos KDB, la que presentamos al inicio, ¿sí? Bien, pues, esto está muy bonito, la teoría de, de los fluidos, las cosas de hacer álgebra, claro, pero, pues, ¿esto qué tiene que ver con, con los sistemas dinámicos? Pues, ahorita lo vamos a ver, bueno, esa es, la gráfica de ese canto hiperbólica, la solución de Rayleigh, y, este, ok, entonces, esta es la importancia de KDB, considera, este, efectos dispersivos, no lineales, a orden 1. Bien, entonces, vamos a hablar de, sistemas lagrangianos, y sistemas hamiltonianos, para darle una estructura a esa U, ¿cico minutos? Ok, bueno, este, pues, realmente las condiciones de sistemas lagrangianos, es tener una acción, que se define a partir de, un elemento en nuestra, en nuestro espacio, n-dimensional, y, pues, podemos calcular, su, su diferenciabilidad, y, este, a partir de este teorema, pues, obtenemos la ecuación de Lagrange, ¿no? Esa es la importancia de los sistemas lagrangianos, y por qué se llama, lagrangiano, esta ecuación es la que gobierna el movimiento de estas curvas, pero recordemos que, son vectores, entonces, realmente tenemos, n-ecuaciones diferenciales parciales de orden 2, eso es muy complejo, muy difícil, de hacer, y, pues, ¿qué tenemos que checar? Bueno, este, hablar acerca de los hamiltonianos ahora, un sistema hamiltoniano, pues, va del espacio R2, n, a los reales, dada por esa matriz, si lo escribimos en coordenadas, obtenemos esa, esa expresión, y, pues, al que no lo crean, estas son dos n-ecuaciones parciales de orden 1, y, pues, lo podemos llevar, mediante un teorema, a que los sintomas lagrangianos y hamiltonianos, pues, son equivalentes, y, aquí está la prueba, y, bueno, ya quería solamente hablar de eso, ahora, vamos a hablar, pues, qué onda con KDB, ¿verdad? Los sistemas, definidos anteriormente, son para espacios de dimensión finita, RNs, o variedades nidimensionales, pero, pues, se puede llevar a, este, sistemas, este, funcionales, ajá, entonces, es donde vamos a trabajar, y ahí es donde entra, pues, la ecuación KDB, que es una función, entonces, tenemos aquí, nuestro sistema, tenemos, este, definido, nuestra acción, ajá, bien, definimos nuestra variación, definimos nuestra, este, derivada variacional, ajá, sí, 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 ahora, en nuestro caso, pues, ¿qué vamos a considerar? Nuestro espacio de funciones van a ser, pues, funciones de dos variables, ¿verdad? de X y T, este, y definimos así nuestra acción, pues, como una, naturalmente, una doble integral, con respecto a X, con respecto a T, bien, esta expresión, es el Lagrangiano, para nuestra, U, que satisface KDB, ajá, pues, la prueba, pues, está aquí, muy rápidamente calculamos la variación, tenemos esto, 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 y después, llegamos a esto, ajá, la variación de phi, definida, mediante ese Lagrangiano, pues, vemos que, en la parte del integrando, pues, aparece KDB, este, esta KDB, se considera, este, con, este coeficiente es un, un rescalamiento, y ya tenemos, y para los Lagrangianos, pues, digo, y, eso es llevarlo al sistema Lagrangiano, ¿qué hacemos para llevarlo al sistema Hamiltoniano? Con esta función, lo vamos a hacer, tenemos esta función, y vemos que si calculamos, la variación, con respecto al tiempo, de la derivada variacional, de esa funcional, pues, obtenemos, este, U de T, ajá, y, suponiendo periodicidad de NU, pues, asignamos, este, asignamos, este, la base, de nuestro sistema, este, funcional, y, llegamos a esto, si, no, mejor a esto, bueno, si, eso es importante, este, derivando la funcional, con respecto a cada coeficiente, de nuestra serie de Fourier, pues, obtenemos ese resultado, y si derivamos con respecto al tiempo, por la igualdad que teníamos, de la derivada con respecto al tiempo, de la derivada variacional respecto a U, pues, obtenemos eso, y, haciendo esta sustitución, tenemos nuestro sistema hamiltoniano, de dimensión infinita, y, hasta aquí, voy a dejar porque, andamos, ya, sobre el tiempo, ¿manera? Bueno, este, pues, llegamos a eso, y, realmente, bueno, no, si, ya está ahí, si, bueno, la importancia, ¿en qué está? En que, nuestro espacio de funciones, le asignamos, la, periodicidad, a nuestras soluciones U, este, pues, tenemos nuestra expresión, en series de Fourier, que no es otra cosa que, la base de un espacio de funciones, y, mediante cada iteración, pues, definimos nuestra QN, como tenemos, ¿verdad? Esta es la ecuación de, de Hamilton, si, si se espantan, pues, le quitamos el N, y tenemos las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Este, bueno, para las, para las constantes de movimiento, nada más voy a hablar un poquito, lo que hacen, este, en 1960, Garner, Kruskal, este, Sakharov, Fadeff, muchos, 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 fue, este, definir nuestras constantes de movimiento, a partir, de, de, dos funciones, que, vienen de, pues, de la ecuación de continuidad, ese, ese gradiente de U, tan significante, pues, de ahí viene la, la teoría, la, la, la motivación, y, si definimos nuestras F sub N, este, de esa manera, eh, bueno, nosotros, para obtener el, el Hamiltoniano, era F sub 3, pues, vamos a mostrar que es una constante de movimiento, y eso es lo que tenemos ahí, ¿ok? Este, quise hablar de muchas cosas, de hecho, la tesis, habla de muchas cosas, quise rescatar lo más esencial, pero la importancia de esto es que, de la observación, viene un problema matemático, viene un problema de la física, y se pudo expresar, después de, pues, más de 50 años, pero hasta el siglo, este, 20, fue cuando le restó importancia a esta ecuación, porque, este, aparecen los solitones, ¿y qué quiere decir un solitón? Pues, es una ecuación, es una onda que satisface cada B, pero, ellos mostraron que, este, si tenemos dos solitones, y de alguna manera, interactúan, por no decir colisionan, pues, pareciera como si no les hubiera pasado nada, ajá, básicamente, redundó, de una manera muy redundante, digamos que es una onda indestructible, entonces, su importancia, pues, viene en la óptica, ¿verdad? Porque ahí utilizamos, este, ondas de luz, el electromagnetismo, en los pulsares, aparecen solitones, en la física cuántica, y, realmente, es mucho lo que abarca, este, esta teoría, y, el único que quería decir, bueno, este, pues, muchas gracias. ¿Tienen dudas, quejas, sugerencias, reclamos? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, sí. ¿No les utilizan un tono de la diferencia, que es un tag, ¿cómo encuentras las soluciones? Ah, las constantes de movimiento. O sea, cuando tú llevas un Hamiltoniano, de la diferencia, ¿no te puedes interpretar las soluciones? Ajá. ¿Y en el infinito? O sea, ¿cómo, cómo le hacen? Ah, por eso, las constantes de movimiento, para hacer el cambio de las, de las coordenadas variable ángulo. O sea, la manera de encontrar solución a un sistema Hamiltoniano, pues, es encontrar funciones, que son constantes respecto al tiempo, y esas las pasamos a las coordenadas. Tú preguntas, ¿cómo encontramos esas constantes? Sí. Sí. De hecho, eso. ¿Y la dinámica, las soluciones a esa dinámica, en el espacio de la dimensión infinita? Ajá. Pues es que realmente, estamos, viendo, ondas, que van a ir a otras ondas. No, no podría, explicarlo en este momento, de cómo se ve esa interacción. Porque lo que estás diciendo, es que la interpretación, que le dan al caso finito, es el teorema de Lubil, donde, pues, tenemos que, la interpretación es, este, el toro, ¿no? Bueno, entonces, aquí no sabría decirte, la verdad. Digo, este, solo me alcanzó tiempo para eso, para hacer mi tesis de licencia. ¿Sí? 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? Por parte del comité organizador, te hacemos un pequeño obsequio. Gracias. Tenemos otra para, preparar al público, ya sé que les quiero hacer una pregunta, quien responda. Ok. Ay. ¿En qué año, se registró por primera vez, el avistamiento, de una onda solitaria? No. Por ahí, es mil ochocientos, pero es más chico. Menos, ¿quién da menos? ¿Quién da menos? Menos, ¿cuánto dijiste? Menos. Menos, menos, ¿cuánto? Menos, más. Menos. Treinta y cuatro, muy bien, mil ochocientos treinta y cuatro, Russell, vio, en el canal. Muy bien, le damos un aplauso, a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.